Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de educación artística. Esta clase es una clase de repaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya viene el periodo evaluativo, porque tenemos ya nuestro examen próximamente y es importante ya tener claro qué es lo que va a venir en nuestra evaluación. En nuestra evaluación va a venir lo que hemos visto durante este periodo y hoy vamos a hacer un pequeño repasito para que tú sepas qué es lo que debes estudiar para este examen, para esta evaluación. Lo primero que vimos en este periodo fue el barroco, ¿sí? Platicamos acerca de que el barroco es un movimiento artístico que surge después, inmediatamente después del Renacimiento, desde finales del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Ahí comienza y ahí termina. Ahora, ¿cuál es la característica principal del barroco? La sobreabundancia de elementos decorativos en las obras de arte, la exageración. Esa es la principal característica del barroco. Dentro de la música, que es donde nos centramos en nosotros un poquito, el barroco abarca más o menos entre los años 1600 hasta el año 1750, que fue cuando dominó este tipo de arte y pues es uno de los más importantes en la historia de la música debido a que hubo mucha creación y mucha inspiración musical. Pues en esa fecha la música durante el barroco tuvo grandes, grandes avances y grandes representantes. Bueno, después de eso vimos las características principales del barroco, ¿ok? ¿Cuáles son estas características principales del barroco en la música? Estamos centrándonos dentro del arte musical. Bueno, pues a diferencia del renacimiento, ¿sí? En el barroco la música ya no era, este, ya no era sencilla, ya no era, pues, retomar, ¿no? Ciertas cuestiones clásicas, ¿no? Las formas clásicas, sino que se trataba de exagerar y de, sí, de exagerar los sentimientos para poder interpretarlas de una manera más intensa. La música barroca era muy intensa, es una de sus características. Otra de sus características es que, pues, se intensificó la búsqueda de ritmos muy marcados, ¿ok? La velocidad de la música ahí empezaron a jugar los compositores con diferentes velocidades y tenía ritmos bastante marcados y en unas partes, pues, acelerados. Se intensificó, esa es otra característica, se intensificó el dramatismo y se exageró la realidad, ¿ok? Al utilizar mucho los contrastes, de repente en una canción estaba todo así súper fuerte y de repente bajaba hasta lo más suave, ¿sí? Eso era para exagerar este tipo de cosas y darle más, darle más dramatismo a la música. Este, también lo que cambió en la música es que se hicieron muy populares los solistas o los solos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues, que, este, que un artista, por ejemplo, un artista dentro de una orquesta, ¿no? Es de un violinista, un cantante, pues, lo empezaron a tomar, por ejemplo, un solo cantante o un solo artista o un solo músico y de repente hacía una parte en su instrumento el solo. A eso se le llama hacer un solo o ser solista y esto se empezó a utilizar muchísimo dentro del barroco, ¿sí? Y el contraste de lo muy, muy agudo con lo muy grave, otra vez, para darle mucho dramatismo. De repente una canción también jugar con las partes muy rápidas y de repente súper lento. Bueno, estas fueron algunas de las características más populares de la música barroca. Y algunos de los representantes más importantes de la música en el periodo barroco, pues, se encuentran George Frederick Händel, que es uno de los más importantes dentro de este movimiento, y también Antonio Vivaldi. Escuchar porque les dejamos un enlace en esa clase, es uno de sus temas más importantes de las cuatro estaciones. La primavera, si lo pudiste escuchar, bueno, es de Antonio Vivaldi y... ...de ahí nos pasamos al clasicismo. En esta época era todo lo opuesto al barroco, porque ya no querían, ya no, ya no, este, se quería esta exageración, se dejó atrás de esta exageración, y se quería retomar la filosofía de la Grecia clásica. El arte basado en la armonía, el perfecto equilibrio, nada de exageración, mucha proporción entre sus elementos. Esta es la gran diferencia, por eso el barroco y el clasicismo son totalmente opuestos. El clasicismo, ¿cuál era el ideal del clasicismo? Crear belleza, ¿sí? Un arte brillante y alegre. Esa era la propuesta del clasicismo. Y se extiende desde el año 1750 hasta el año 1820 aproximadamente, ¿ok? Bueno, de ahí nos pasamos a los representantes más importantes de este periodo, del periodo clasicista. Y conocimos un poco acerca de Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, que supimos que era de origen austriaco, que fue considerado un niño genio, ya que fue compositor de grandes obras, imagínate, desde los seis años. O sea, es un prodigio musical y que hasta hoy en día sigue siendo bastante admirado y considerado como uno de los músicos más grandes de la historia, que lamentablemente murió muy joven. Hizo cerca de 800 obras y más de 45 sinfonías. Y también después conocimos a Joseph Haydn, quien también era austriaco y quien compuso más de 104 sinfonías y se considera uno de los músicos más influyentes dentro de este movimiento del clasicismo. Estos fueron los dos principales representantes de la música clasicista. Ok, y pues bueno, el tema del romanticismo lo vamos a dejar para el siguiente, ¿sí? Nada más vamos a abarcar en esta evaluación barroco y clasicismo. Eso es todo, mis chicos. Pues espero que repasen, que estudien mucho. Y nos vemos en el examen. Ahí va a estar publicado su quiz. No se preocupen, todo va a estar publicado ahí en Classroom. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. ¡Gracias!